Hay una voz en los cielos llamando Esa voz te dice ven a mi Es Jesús que por ti está esperando Que vengas pues pronto es el fin Te entregaré un galardón allá en la gloria Y te daré gozo y paz que es la victoria Y entrarás en la ciudad Jerusalén Verás su rostro, su mano divina, Dios de poder Ahora te pregunto que esperas No comprendes que pronto es el final No olvides que tal vez muy tarde sea Cuando vengas y decidas empezar Te entregaré un galardón allá en la gloria Y te daré gozo y paz que es la victoria Y entrarás en la ciudad Jerusalén Verás su rostro, su mano divina, Dios de poder Te entregaré un galardón allá en la gloria Y te daré gozo y paz que es la victoria Y entrarás en la gloria Y entrarás en la ciudad Jerusalén Verás su rostro, su mano divina, Dios de poder Arratame Verás su rostro, su mano divina, Dios de poder Ph special o el reg stroke A la gloria Verás su rostro Y hay de desgraze Verássem E Sip Por más